Que te importa, que te ame, si tu no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, tu vida he ganado ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¡Gracias!